Bueno, hay una importante actividad, bueno, son varias, pero empecemos por esta que tiene, digamos, un atractivo muy espectacular, digo, porque en tiempos donde las emociones juegan un papel muy importante, ustedes hacen contacto con un profesional que va a abordar esta cuestión. Todo es emoción en la vida, como lo dice esta matea. El ser humano es todo emoción y a veces piensa, ¿no? Entonces, en base a eso, todo lo que nos rige en la vida a nosotros está manejado, por así decir, por la parte emotiva nuestra. Y en realidad sabemos muy poco de las cuestiones emocionales porque hace 15 años aproximadamente recién se comenzó a investigar lo que es el cerebro y cómo funciona el cerebro, la neurociencia. Entonces, ahí se abrió un campo que no se sabía. O sea, es un descubrimiento, es como encontrar un planeta nuevo y eso se va a seguir investigando y gracias a la aparatología que existe en este momento, los instrumentos que ayudan muchísimo. Entonces, conocer cómo funcionan nuestras emociones, por qué actuamos de una u otra manera. O, por ejemplo, para la parte de venta, también, el ser humano cómo actúa, por qué actúa, por dónde hay que entrarle. Bueno, todas esas cosas, para nosotros a nivel de instituciones religiosas, indudablemente que tenemos que saber cuál es la situación de la persona hoy con sus problemáticas y cómo maneja las emociones para poder dar una mejor atención pastoral, por ejemplo. Entonces, en todos los ámbitos que vos mires, donde hay seres humanos, hay emociones. Pero conocer el manejo de las emociones es lo fundamental para poder hacer mejor, ya sea mi trabajo pastoral, el trabajo de una congregación, una empresa que atiende o cómo poder desarrollar una mejor empresa teniendo en cuenta a los clientes. Todo esto está bajo el tema de emociones. Por eso queremos hacer esta charla esta noche a las 21 horas. Y para ello, digamos, uno de los profesionales que está trabajando el tema es Rodolfo Pacher, que es un couch, es asesor también, y él tiene, digamos, un trabajo hecho sobre este tema de las emotividades y, por lo tanto, va a venir a compartirlo con todos nosotros. Esto es entrada libre y gratuita. A las 9 de la noche en el Salón Esperanza, sienta a ser invitado. Van a estar varios colegios participando también, alumnos. Así que nos es grato poder brindar esta charla a la comunidad para que la gente pueda ir y pueda conocerse y conocer un poquito más a la persona con la cual está trabajando. Digo, clientes o amigos de trabajo o instituciones, los clubes y demás. Esto lo hacemos en el marco de una reunión que tenemos en Crespo, que ya hoy comenzó viernes a la mañana, con personas que vienen de Argentina, Paraguay y Uruguay, que son presidentes de congregaciones de la Iglesia Evangélica de Río de la Plata. Nosotros estamos en tres países ubicados. Entonces la reunión se desarrolla viernes y sábado y domingo acá en Crespo. Así que si ven autos de patente extranjera, son de nuestra iglesia. O gente que habla distinto, desde la Patagonia hasta Misiones, Paraguay, son de nuestra iglesia. Así que atiéndalos bien, les vamos a pedir. Y la idea es que la gente se lleve, digamos, una linda impresión de Crespo, que ya la tienen, porque ya hemos estado trabajando hoy. Y bueno, vamos a trabajar durante todo el fin de semana. Mañana vamos a sábado. Vamos a estar con el sociólogo Walter Laupan, que nos va a dar un panorama muy amplio sobre cómo ha ido cambiando la sociedad. Desde una sociedad moderna del siglo pasado, una sociedad postmoderna hoy, que han habido cambios sustanciosos. Entonces poder saber los cambios y cómo hemos cambiado nosotros, también nos ayuda a, como iglesia, cómo tenemos que actuar. Bueno, después por la tarde vamos a tener profesionales de los medios de comunicación. Digamos, de acá de Canal 6 van a estar presentes. También personas que están en el trabajo con las redes sociales, acá de Crespo, nos van a estar guiando de cómo la iglesia se tiene que ir insertando los medios de comunicación en las redes sociales para llegar más cerca de la gente. Bueno, esto es un poco la temática, abrir la cabeza de nuestra gente para hacer una iglesia que esté más cerca de la gente. Esa es la temática. Muy comunicativa. Muy comunicativa, porque creo que la iglesia tiene que tomar otro rumbo en ese aspecto. No podemos seguir en una iglesia donde cerrada, como hace 50 años atrás, sino que hoy tenemos desafíos muchísimos mayores que hace muchos años atrás. Y las áreas de intereses de nuestra gente han cambiado rotundamente. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? Ese es el gran tema que vamos a debatir durante todo este fin de semana. Gracias, Darío. De nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!